Con el doctor Axel, Axel Arturo Barceló, o mejor conocido como DRXL, conductor de gritarradio, doctor en filosofía, artista visual, DJ, productor musical, todas las producciones que se imaginen en una persona. Y ahora vamos a profundizar en un tema que es curioso, pero el doctor Axel está profundizando, investigando, haciendo escritos, y que es un tema que también a mí me llama mucho la atención. Yo desde mi poca cultura, pero mis muchas ganas de saber, sobre el fracaso. Porque el fracaso es un tema que puede verse de cierta forma a veces negativo, puede verse de una forma, pues un poco por así decirlo, imparcial. Pero el doctor Axel ahora quiero que lo vea desde su punto de vista, muy personal, que nos comparta cómo determina el fracaso, qué es el fracaso, y esta visión que se tiene del mismo. Efectivamente estoy terminando de escribir un libro, esperemos que ya pueda salir, que se llama Fallar es humano. Pero ahora que estoy platicando con Jonathan, también se le ha puesto mejor fracasar es humano, porque la idea es la misma. La idea es que es parte de la condición de ser humanos el que vamos a fallar, el que vamos a fracasar. Eso es parte de lo que es ser humano. Que nuestros sueños van más allá de nuestras capacidades. Nuestros deseos y nuestras capacidades de alcanzarlos no encajan. Es decir, siempre queremos más. Y eso no tiene nada de malo, ni de bueno. Simplemente es la naturaleza misma del deseo, la naturaleza misma del querer. Es que nunca vamos a poder garantizar obtener lo que queremos. Nunca lo podemos garantizar. Podemos hacer un gran esfuerzo, podemos actuar responsablemente y decir, yo sí puse todo de mi parte, pero sabemos que prácticamente todo lo que queremos no depende nada más de nosotros. Entonces nosotros podemos poner todo lo que es nuestra parte y aún así no obtenerlo. ¿El fracaso es lo único real? No, no es lo único, afortunadamente. Pero sí es una parte, te voy a decir porque no es lo único real. Porque, repito, es una cosa muy humana y hay cosas que no son humanas. O sea, una cosa que también menciono ahí en el libro es que llueve, sale el sol y no, cuando está nublado no dices, ay, el sol fracasó en su intento de salir. No, eso no tiene sentido. Es decir, los que fracasamos somos nosotros. Necesita haber algo de intencionalidad, de deseo, de valor para poder fracasar. Es decir, la realidad misma no fracasa ni no fracasa. Es como es. Nosotros somos los que fracasamos porque nosotros somos los que nos ponemos metas, nosotros somos los que preferiríamos que las cosas fueran de una manera y son de otra. Entonces, el fracaso es humano. Es decir, es una condición humana que nace de quizá la construcción de una expectativa de la propia realidad. O sea, la realidad actúa conforme a sus propias reglas. La realidad funciona como es. O sea, estamos en el presente, estamos sucediendo instante a instante. Y el fracaso siendo una condición humana, entonces simplemente es cómo valoramos ese suceder contigo. Exactamente. Porque nosotros no podemos ser así, completamente serio. Decir, no, dejamos la realidad como sea, no me importa lo que sea. Claro, claro. Pues estaría muy chido. Pero la verdad es que no, nosotros preferimos que las cosas fueran de cierta manera y no de otra. Sentimos dolor, tenemos deseos. Eso es parte de lo que somos. O sea, la manera en que tú lo presentabas es como si nosotros desde fuera interpretábamos la realidad como fracaso o no fracaso. Pero creo que es más profundo que eso. No es una mera interpretación de la realidad, sino que es una manifestación de nuestros seres humanos y que tenemos que preferir las cosas de cierta manera y no de otra y que la realidad va a ser lo que va a ser. Y una cosa que está en medio y que en realidad era tal vez una de las razones por las cuales me interesaba mucho este tema es qué es lo que haces tú cuando quieres que las cosas sean de cierta manera. Porque no es tan sencillo como simplemente la realidad está ahí y tú la interpretas o tú la evaluas de cierta manera, sino que haces otra cosa. O sea, no nada más dices, ay me gustaría que se llenara otra vez mi taza de café. El puro deseo te va a llevar al puro fracaso si no haces nada al respecto. Lo que necesitas es decir, ok, quiero que se vuelva a llenar mi taza de café, ¿qué puedo hacer al respecto? Entonces tú tienes que evaluar el esfuerzo que sería necesario para tratar de que llegue a haber café en tu taza. Si vale la pena, lo haces. Si no vale la pena, pues dices, ah, bueno, pues ese es un deseo que va a quedar frustrado porque la verdad no vale la pena pararme y llenar mi taza de café. Y lo que estoy diciendo, y bueno, es algo que no es una gran verdad darse cuenta, es que aun cuando tú sepas lo que quieres, aun cuando tú digas, voy a tratar de hacer todo lo que estoy de un lado para que eso suceda, nunca puedes estar 100% seguro de que eso signifique que van a pasar las cosas que tú quieres que pasen. Y la idea es que esto sucede, lo sabemos porque así vivimos, porque todos los días nos enfrentamos a fallas y desafortunadamente muchas veces nos gusta, nos gusta mucho como que apuntar dedos, ¿no? Es muy fácil siempre decir, ah, debiste haber hecho esto, ay, por qué no hiciste esto a lo otro, o me pasa esto por esto, o sea, siempre, digamos, culpabilizar a otra situación. Y pues una vez que uno es consciente de las fuentes del fracaso, pues es más fácil perdonar, perdonar a los otros pero a ti mismo y llevar a la vida, ¿no? O sea, las fuentes del fracaso hablamos de que de todos estos hechos incontrolables que no... Pero no todos, algunos sí son controlables, algunas veces sí fracasamos porque no hicimos lo correcto, porque no actuamos responsablemente, no nos tomamos en serio las cosas, o como decía hace rato, porque no vale la pena. Entonces, este, a veces nuestras empresas, a veces es importante hasta decir, oye, ¿sabes qué? Pues ya, hay que dejar esta empresa, va directo al fracaso, pero no vale la pena seguir echando. Buen tiempo, buen tiempo, fuerte.